El resumen del partido y el comentario del profesor Vicente Cisneros. Lo relató Jesús Omar Arias Domínguez, el tanque, estuvo en campo Coco Saavedra. Gran triunfo de Melgar. Es verdad que el primer tiempo es el show de los tiros libres de Binacional con Víctor Cedrón, que fue lo más peligroso, un primer tiempo friccionado, con pocos espacios, muy táctico el partido, muy cortado. Un Melgar que comenzó con un sistema 4-3-3, después lo cambió a un 4-2-3-1. Arias muy adelantado, jugando de espalda al arco, cerca, o mal perfilado, cerca a Pérez Guedes, que jugó de falso 9. Pero después cambió. Creo que Arias se acomodó al partido mejor, ya recibió perfilado. Fue un generador de opciones del gol para acompañar a Cuesta, para acompañar a Bordacar, a Vidales. Pero para mí es un gran partido al Chimbó en el medio. Lo de Binacional. Arias tapó tácticamente a Uber. Le quitó el pase de salida y los cambios de frente a Binacional. Un punto a favor de Néstor Lorenzo. Después, no desequilibró Polar. Creo que Polar fue bien tapado, le taparon bien la diagonal a Polar. Porque sabemos que Polar arranca por izquierda, entra en diagonal. Solamente tuvo un remate directo, que atrapó muy bien Cáceda. Pero fue un partido que Melgar aprovechó esto. Los espacios, la espalda de la defensa de Binacional, sobre todo la espalda de Caraza, como se ve en esta jugada, que Cuesta ya daba una sensación de peligro, en donde termina rematando de afuera a Bordacar, donde un Arias que desenganchaba muy bien. Pero va a llegar el gol del partido. Abren el juego, hay amplitud con Vidales. Lo dejan a Vidales mano a mano con Caraza. Muy lejos a Uber y Ortiz de Caraza. Y en ese mano a mano, prevaleció el hombre más hábil. Siempre el centro hacia atrás hace mucho daño. Murillo y Ortiz estaban mirando más al hombre que tenía la pelota. Y al balón, en lugar de ver, el más próximo para tomar la marca. Es inadmisible que Cuesta reciba tan libre. Además, de su buen desmarque de Cuesta en el área, para el gol que le da la victoria de Melgar. Y que lo pone peleando el título de la partida.